Estos son los 120 segundos del gato de la victoria del 4 América de Cádiz sobre la Unión Magdalena cuando ya pa' qué? Tiene que ganar a los partidos anteriores, los de la Copa los que te dejaban vivo para poder mirar a ver si podías conseguir un pudo internacional un Copa Internacional, pero ahora ya pa' qué? Alguien me dirá, es que siempre para reclasificación ¡Ah! América hace rato debía haber tenido una mejor posición otro semestre terrible del cuadro América de Cádiz Así haya ganado A mí no me vengan a aplaudir ahora ¡Ay no! Le ganó el Unión Magdalena 1-0 de la América, gol de Sierra Aplaudamos, el cuadro Escalata ganó Ahora, con una situación más compleja, ¿no? La cantidad de lesiones, y me duele la del Nietzsche porque reiteradamente esas lesiones el chico no puede venir marginando cuando es una joya y es un jugador con un talento enorme Pero volvamos a la realidad Por lo menos Guimarães ganó ya uno Entonces digamos que ganó ya uno No se fue de la liga, no se fue este semestre con derrota, derrota, empate, derrota, empate como cuando uno juega piedra, papel o tijera No, por lo menos ganó uno el profesor Guimarães y a preparar lo que va a ser el próximo semestre Por ahí ya al petiso de ir a una entrevista a Romero donde le manifestó que pueden contratar a algunos jugadores Pues hombre, echen mano rápido Pero a los que le iban a haber echado mano ya no están Luis Carlos Ruiz, goleador con el Cortuloa Dairo, que se bajó los pantalones en el América y no lo quisieron Por ahí hay otros jugadores que siguen marcando Mientras que lo que menos hay en el cuadro escarlata es gol Hago un balance general Que semestre tan terrible del Cortuloa del Cali del América, por Dios Espero que esto nunca se lo va a repetir Veníamos de seguidillas de títulos Y ahora es una tragedia Semestre trágico Semestre terrible Semestre paupérrimo El de los equipos del Valle del Cauca Y a la América Con Guima A despertar Y a mirar a ver Que se va a hacer Con lo que hay Porque como dijeron alguna vez Eso es lo que hay Dale reto y comparte Un abrazo para todos ¡Gracias!